Yo sé la decisión de él, nosotros no queremos que vaya, yo por lo menos no quiero que vaya ¿Vos no sabes cómo estoy yo? Yo sé Juan, que mira, porque yo sé que yo soy americano Por eso, por eso, por eso, ¿vos no sabes cómo estoy yo? Ahorita voy a acudir a los mercenarios, porque nosotros es el que podemos hablar porque soy americano Porque mira, hoy podríamos estar haciendo así, huevón Si tienes los errores que haces a veces ¿Sabes por qué? Hoy nosotros podemos hacerlo así ¿Sabes por qué hice así? ¿No sabes por qué? Yo sé que estoy divertido, pero es que nosotros todavía hacemos así Yo aquí les he metido huevos a esta mierda Yo aquí, entre las expectations les he metido mierda a esta mierda ¿Por qué lasanas le dicen chica a uno? ¿Por qué? Porque la gente le dice así ¿Por qué? Y no pese que a mí no me duele esta chimbada No pese que a mí no me duele, ¿no pese a mí no me duele? ¿No pese a mí no me duele? ¿No pese a mí no me duele o qué, marijo? ¿Por qué no me diga un culo? ¿Por qué es el que más duele esta chimbada aquí? Si no sabes, ¿sabes por qué vine para acá yo? Los que vienen ahora yo, pues lo que está bueno, Marcos. Por el bienestar de un saludo de todo.